En verdad es el resultado de un trabajo que duró más de un año, donde participaron ministros, sectores de la agroindustria, productores, universidades, científicos. En verdad es el resultado de escucharnos, de buscar puntos de encuentro, de ver cómo conciliamos intereses, que no necesariamente son siempre los mismos. Todo esto se hizo en el marco del Consejo Económico Social que preside Gustavo Avelis. Y tuvo la participación de muchos ministros, el de Economía, el de Desarrollo, de Luis Basterra, que fue nuestro ministro de Agricultura hasta hace muy poco tiempo y al que quiero recordar especialmente. Tuvo la participación de los que trabajan, tuvo la participación de los industriales. Esta es una ley que reivindica la cultura del encuentro, esa cultura que durante tantas veces repetí en mi campaña del 2019. Alguna vez escribí que desde que soy presidente solo tuve 99 días de normalidad y después ocurrió en la Argentina lo que le ocurrió al mundo. Y la verdad es que no veo la hora de que el día 100 llegue. Y yo estoy sintiendo que el día 100 ha llegado. Y ya no tenemos que hablar tanto de lo que no pudimos porque la pandemia nos impidió, sino que tenemos que hablar de lo que debemos hacer para encontrar el rumbo y encontrar el futuro y construir la Argentina que nos hace falta. Esta ley tiene que ver con eso. Esta ley reivindica la cultura del encuentro. Esta ley reivindica el diálogo. Esta ley reivindica una mesa común donde sentarnos a construir las políticas de Estado que hacen falta para que la Argentina sea el país que merecemos vivir. Esta no es una ley cualquiera. Es una ley que ha sido construida además con un criterio federal muy claro, donde participaron gobernadores, donde participaron universidades de todo el país, donde participaron grandes productores y muy pequeños productores de la agricultura familiar. todos han sido oídos, todos. Es una ley que lo que más ayuda es el desarrollo integral de la Argentina. Desarrollo integral quiere decir que la Argentina pueda crecer, pueda avanzar y que en esa Argentina todos tengamos oportunidades de crecer y desarrollarnos. Nadie quiere un país donde algunos ganen y millones pierdan. Necesitamos construir un país con la equidad y la igualdad social necesaria para que todos ganen. Gane el que invierta y gane el que trabaja. Para que el desarrollo sea armónico. Para que el desarrollo sea armónico no hace falta que todos digamos lo mismo. No hace falta que todos pensemos igual. Cada uno puede tener su diferencia, puede tener matices. Lo que no podemos discutir es la necesidad de avanzar, la necesidad de crecer, la necesidad de dar más igualdad a una sociedad muy desigual como la que vivimos. Y el camino, creo yo, es el camino que estoy reivindicando. La cultura del encuentro y la cultura del diálogo.